Hola a todos y a todas, soy Siroba-chan y aquí estamos continuando el Let's Play de RIMMEMBOR En el episodio anterior, pues, nos volvió a perseguir un lobo Estuvimos descansando en una habitación en la que hubo una conversación entre Miu y Huyoaki Y luego resolvimos un nuevo... perdonad, me adelanta, no estamos viendo el todo Un nuevo puzzle Y ya me contaron como los requerimientos para conseguir pasar el capítulo 3 Y con eso conseguir el final verdadero Y básicamente lo estaba haciendo bien Esas extrañas notas que nos dan pistas en algunos puzzles Después de terminar el puzzle tenemos que volver a leerlo Son 3 si me lo recuerdo y hemos leído 2 Así que la próxima también es para... Estar atentos Así que vale, era esto de aquí, ya la leímos Que parece que hablan sobre... Hablan sobre Miu, creo, posiblemente sobre Miu, su historia Creo que vamos a ir por aquí ¿Qué demonios tiene una sala así en su casa? El arco de un violín fue... El arco de un violín fue... Esto no es ni un violín, ni el arco de un violín Pero vale, una partitura para el violín, pero si aquí no hay ningún violín Esto no es un violín Un violín fue lo que se ha detenido A partir de una canción que no se más sabe idea Y de un piano Un desplendido piano de cola Entonces en el centro supongo que irá a irse el quincante o algo así Este piano parece que ha sido usado por lo que entiendo De verdad, se ve muy buena forma No ha sido muy bien cuidado, me parece que lo ha limpiado diariamente Pero ni que veas eso, nunca ha tocado el piano Pero si ha sido limpiado diariamente Quiere decir que alguien lo limpia hace poco, digo yo Entonces, ¿cómo sabes eso? ¿Necesitas saber todo el piano para saber que un piano salga limpio? Ok, sí tengo la introducción, pero mi violenta me estaba matando Así que ven, me he traído una botella de agua para no morirme en el Nintendo Es probable que haya tenido algún interés en el piano antes de perder mi memoria ¿Por tu memoria huyo a ti? Nunca antes la había tocado Pero al parecer aún tengo algo Ah, no, espera, él dijo que no recordaba cosas de mi infancia, ¿no? O algo así Recuerdo algo así Pero sería algo así, aunque desde que era muy pequeño Se siente extraño, es indudablemente algo, Fabricio Entonces voy a Kikun, ¿puedo preguntarte algo? Me gustaría que intentaras esto, Fabriciano A lo mejor, si tienes aún... Sí, porque podría ser que aunque no recuerdes haber tocado el piano Tu cuerpo aún recuerde los movimientos de piano y sabe pas tocar algo, podría ser Eso sería... eso sería algo difícil Nunca te has tocado el piano y tampoco hay una canción que pueda tocar A lo mejor no te acuerdas, inténtalo Además no quiero tocar el piano, de verdad no quiero tener mucho que ver con él Sí, los peores no suelen ser muy buenos aliados, este tipo de juego Ya ven Entonces... Creo que no hay caso No pongas esa cara No tiene que ser ahora, después de todo Si de verdad quieres escuchar el piano, puedo tocarlo una vez, salgamos de aquí ¿De verdad? Sí, de verdad No hay notación que pueda tocar ahora, pero con un poco de práctica Otra vez será capaz de tocar ahora Entonces esperaré con ansias a ella No esperes demasiado, ¿sí? Es una promesa No sirve para esta niña De acuerdo, tocarlo tanto como vos Jejeje Lo dije en parte protegida, pero ahora tendré que tocar el piano eventualmente Primero necesitamos encontrar pistas para salir de aquí Ok Oh, 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 eso no estaba antes ¿Es una partitura? Pero creo que antes no estaba aquí En él hay algo sin dinar a un demo Ve a tocar el piano Mío, ¿esto lo hiciste tú, sin darme cuenta? ¿Has sido tú? Intentando fastidarme, ¿eh? Solo antes ya lo dije, no puedo tocarlo Hay más descrito en el reverso Recuerda Esta canción ¿Es la que está sonando quizás? Podría ser Porque tiene mi tercero de piano ¿Y esto? ¿Con recurrir a esta canción habla de la partitura? Incluso teniendo esto, no siento familiaridad ¿Qué es esa sensación? Se siente como cuando toqué la pintura Quizás sea por esta partitura No tengo recuerdos de ella Quizás la he tocado tantas veces Es que sabe que es familiar tocarla Así se siente No hay duda de ella Es más que eso Puede ser más que leerla Puedo tocar la pieza incluso ahora No es así muy bien como si mi mano no tuviera otra vez la sensación de sentir La habilidad Desde que vi ese memo Pero por qué Es un memo mágico Cualquier caso uno más probable es que me diga que toque su canción Lo primero es averiguar cómo salir de aquí Si puedo tocar la canción, probablemente te conviene esa piedra ¿Mmm? Mirando más de cerca esta partitura Está mezclada con uno de otras canciones No sé si es capaz de tocarla así Necesito encontrar las otras partes de la partitura esta canción Primero ver en lugares cercanos No hay para guardar Yo quiero guardar ¿Me vas a dejar? Sí Si no quiero cagarla Ok Primero vamos a... No sé si con lugares cercanos se refiere a investigar esto de aquí No sé Vamos a ver Algo bien se va a dejar aquí Sería imposible que también puedas tocar el violín ¡Esto no es un violín! Y... Claro Claro que eso es irrazonable Claro que eso es irrazonable Eso creí Ah bueno Una partitura para el piano En él hay una partitura Al parecer perteneciente al piano Eh... Tomarla Observé tu partitura El reloj que se ha detenido ¿Aquí habrá otra? La partitura es una canción que no se me... Familiar Perdón El reloj de la partitura de lo que parece una canción Romar ¿Qué es esta partitura? Vamos a ver la partitura de esta canción Ok ¿No hay algo más? Mmm Mmm No, no No, para seguirlo No tenemos accidente a hoja de partitura ¿Cómo se puede encontrar otra cosa de partitura? Mmm No sé A lo mejor tenemos que salir Salir de aquí E ir a otro sitio Creo que lo encontramos así tal cual A lo mejor dentro de... Algún sitio... ¿Había un sitio de música por aquí? Está sirviendo Escenario Ventura 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 Ah, vale Que estaba brillando No me había dado cuenta Pero leo un papel que parece que se ha sacado un diario Leerlo Julio 7 Despejado Hoy el cielo está tan claro Que la vía láctea Puede ser vista muy bien por la noche Bueno, es que el diario El diario Pero lo ¿Lo tenemos? No, parece que no No lo hemos cogido ¿Qué rato? Va a estar el último sitio Ah, no Aquí Puede ser Va a estar el último sitio Que miremos Esa opción de partituras Quizás te la cambié Pero la que tengo ahora Le falta una página Por lo que desconozco Es difícil ¿Qué partitura es? ¿Y yo qué sé? ¿Cómo voy a saberlo yo? La hoja que vimos Tenía que ver con Estar en la zona de estrellas Y tal Así que quizás Sea esta La partitura para el otro lado Debe ser estrellada Levanta Una mala estrellas Siendo que no llegara Una página de estrellas Que no se es necesario No sé No sé No sé No sé cómo Estaba aquí En la estrellas Y hablaba de Ahora Pero bueno Vamos a ver Si no podemos Volver a cargar Y ya está Tengo ya subiendo en tus ojos No he ido alguna He reunido todas las partes De esa partitura Pero Aún no es suficiente Aunque no he reunido Todas las piezas O sea Que hemos acertado Con lo del Con lo del cielo estrellado Se siente distinta A la que he tocado A lo mejor No creo que Creo que me he equivocado Debe buscar un poco más La biblioteca Debe existir una vista De algún lugar ¿Eso significa Que puedo volver A cambiar la hoja O es que no Me estoy enterando mucho ¿Otra vez está El brillo de este? Algunos más Muchos se sienten como Algo que leí antes Antes de apartar la memoria ¿Por qué encuentro Mis libros que me son familiar? A lo mejor Tú vivías aquí O venías aquí Me quedó Mucha gracia Hay un pedazo de papel Encajado entre los libros ¿Qué es esto? Una partitura Reescrita mano Oh Es un alegría Esta canción Parte de la melodía Fue cambiada Y reescrita Y es más Esta partitura Se siente más adecuada A mí que el interior Emplacemos la partitura Por este Y toquemos Una vez más Realmente No has tocado Ni una vez Así que No podemos tocar Una vez más Pero Pero vale Me gusta mucho El sonido Que suena Que sale Cuando guardamos Ahora sí que sí Con esto La canción Está completa Mi incomodidad Con la canción También es apreciada Y mis manos Ahora se mueven Con si actúas En posisola Es impensable Suponer que esta Es mi primera vez Tocándolo Ciertamente Siento como si pudiera Tocar el piano Como podía hacerlo En el pasado Ahora mío Es un poco apresurado De lo que prometí Pero por favor Oye Mi presentación Sí Oiré apropiadamente Uy Te vas a sentar Y todo Pero nada Porque está súper oscuro Por esa zona Pero bueno Un hermoso sonido Sí Siempre he tocado estar al fin ¿Por qué lo olvidé? Quiero saberlo Quiero saber Cómo terminé perdiendo A mi abuela Es la primera vez Que piensas Es que como se va tardando Y los días antes Ah vale Pero vamos a terminar Muy bonita la nación Pero bueno Una gentil y conmovedora sensación Increíble Juyo Akifu No ha llegado a gustar mucho Sin siquiera notarlo Al parecer Que soy algún verdadero talento Extraño Gracias Juyo Akifu Por cumplir tu promesa Por mí ¿Qué dices? Aún no cumplo mi promesa ¿Eh? Dije que te dejaría ir Tanto como tú quisieras ¿No es así? Seguiré tocando Y te dejaré ir Una tonelada Desde ahora Y ahora que sé Cómo tocar Juyo Akifu ¿Tú? De verdad Muchas gracias Juyo Akifu ¿Dijiste algo? Ah Nada Sigamos ¿Sí? Ah claro Mío me daba la espina Como que Seguro que no se acuerda de nada Algún tiempo He sentido malestar Sí, yo también ¿Por qué motivo encontré cosas de mi memoria aquí? ¿Acaso hay algo que me ha guiado a comenzar a recordar? Bueno, tomaré este mando aquí por una razón Y ayudar a retomar E intentar retomar mis acuerdos ¿Pero qué sucede con este lugar? Es el lugar para recordar Ok, vamos a guardar Vamos a guardar ¿Hay algo nuevo por aquí? A lo mejor esto ha cambiado ¿Sabe? No Ah ¿El mismo se ha reescrito? Siempre he tocado el piano O sea ¿Qué nos están intentando decir estas nuevas cosas? Pero supongo que esta es la serie La última cosa que tenemos que tener en cuenta Para Para el final verdadero Así que creo que lo estamos haciendo bien por ahora Siempre he tocado el piano Porque quiero ser escuchado Quiero contemplar que encantada Y relajada A lo mejor las notas no son sobre Mew Sino sobre Huyoaki Pero Ahora Todo Haciendo para nada A lo mejor Huyoaki y Mew se conocían Antes de estar aquí Posiblemente Ok Creo que por aquí en el otro mundo va a conocer Así que vamos a venir por aquí La verdad no he acordado que No 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 Me niego Voy a volver a pasar Porque me niego a saltarme Gracias por interrumpir Vamos a ver Las puertas restantes Está una donde conocí a mí Una al lado del santuario Y la puerta del centro está aquí Por su nombre de los arrojos que acabo de oír Parece que esa puerta se acaba bien La puerta ¿Estaba aquí? Sí Sí O sea que esa estaba antes cerrada Uy Hostia Samu ¿Qué es? ¿Es este lugar? ¿Aún estamos dentro de la edificación? La superficie pasa un lago poco profundo Y no puedo ver ni las paredes ni el piso Más Puedo ver como la escena de diferentes luces flotando alrededor ¿Qué sucede en este lugar? Parece que realmente estoy viendo un sueño Una fantasía en cuanto a hadas Bueno Afortunadamente hemos podido ver el mundo en el que estuvimos Extenderse al otro lado de la puerta Para poner una vez en la puerta de Fidelus Y los contornos se ven borrosos No es que no podamos volver Pero Es hermoso No es un momento de acuerdo para decir algo tan descuidado como eso Este tipo de bello escenario No es algo que se vea muy a menudo ¿No? Definitivamente no Digo como puedes pensar tan positivamente De todo esto ¿Necesaría tener más aceptación en mi corazón? Oh bueno Pero acaso con que las presentaciones sabidas imposibles en la realidad Sigue sucediendo He comenzado a perder mi sentido de distinción entre lo que es real y lo que es Es curioso como Creo que es el único juego en el que El protagonista habla de esto Como Como cada vez Te da Te topas con cosas más raras Y al final lo acabas aceptando Sin darte cuenta La mayoría lo acepta Pero no No lo habla No lo dice Pero juro que sí Es curioso Al menos eres capaz de marchar a lo que es al decir A lo mejor os fundís ¿Qué es la puerta? ¿Es un bug? ¿O es? ¿Lo ves así por fin? Ah vale Puedo volver de esta forma de nuevo Ok Muy bien A ver que nos encontramos aquí No podemos ir hacia los lados ¿Esto puedo guardar? Ah no Bola de luz No tan alto yo Qué curioso Ah Me gustaría que al final Las bolas estas de luz Que nos ayuden a guardar Tenga un significado Porque me gusta cuando Cuando cosas como Cuando cosas como Guardares O cosas así O el hecho de que esté guardando Tengo un No sé Tengo una Una explicación Como de ¿Qué es? Vale Vale Esto es lo máximo ¿Qué es? Una para invisible Otra caminosa No es posible Ahora estamos en una pared Y pienso que no es la pared ¿Esto de aquí? Oh no ¿Qué nos vamos a encontrar? Seguimos y te hace un cómico ¿Eh? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi cuerpo se ha vuelto Algo extraordinariamente cómico ¿Qué? 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 ¿Te convertiste en una persona De palitos? ¿Y tú? Hasta Hasta la La bufanda También tú ¿Eh? ¿Qué? No ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este espacio? Ahora te necesito Investigar por aquí Es difícil moverse Con este cuerpo Parece que se Comunerará Con el más mínimo Impacto O Esa no me gusta Vale ¿Mi cuerpo volverá a ser el mismo? Hacemos vuelta atrás A los inicios De De Ay De dibujante De la persona que ¿Esto qué? Hostia Ah vale Y mover Bien Muy bien No hay que tocar esas líneas Ay Dios Salí también Con el palito ahí ¿Qué pasa más mono? Ay No podemos correr Ay Vale Vale Va a haber una persecución por aquí ¿Verdad? Ay ¿Ah? ¿Pero cómo pasamos por ahí? A lo mejor Cuando lleguemos allí ¿Puedo? Vale ¿Cómo? ¿Cómo pasamos? O sea A lo mejor hay algo ahí Pero Pero ¿Me da que va a haber alguna persecución Algo así por aquí? ¿O qué? Ay Mierda Mierda Se 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 Al menos lo bueno es que no podemos correr Es que no corremos riesgo de hacer el tonto mal de lo que hay Cerrado A lo mejor lo que hay allí es una llave Para abrir esto, pero Es que por ahí no puedo pasar No hay espacio suficiente, ¿no? Vamos a implicarlo de la nueva forma ¡Hostia! Vale, 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 ya lo entiendo, ya lo entiendo Cuando escuchemos el video hay que volver para arriba, ¿verdad? Ok Seguro que sí, si nos toca eso Si nos toca las tijeras nos mata Ok, 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 ok Ya lo pillo Muy bien Bien, bien, bien Perfecto No estamos No nos está yendo tan mal No, ya Vale Viste ya Ahora podemos abrir lo que hay allí A lo mejor conseguimos unas tijeras Para cortar aquí Y pasar y coger el libro ese Cerrado Cerrado ¿Esto es la llave? Tijeras Con esto es ser capaz de cortar esas estrellas Cuerda Cuerda, pero igual ¿Pero cómo? ¿Cómo que...? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué cosa más mona! ¡Me encanta! Tiene la misma pose y todo Pero... Y aquí está como ¿What the fuck? Ay, Dios Voy a cambiar la miniatura De ese episodio Porque es que Esto es adorable No sé ¿Cómo puse las tijeras? Voy a guardar antes De intentar nada No lo puse en aso Pero, Dios Es adorable En serio Es adorable Somos Somos unos Muñecos de palitos Y cosas menos Vamos a ver ¿Cómo funciona? Ah, vale ¡Yay! ¡Nananananananananananana! ¡Iras a la mierda, malditos! Malditos hilos O lo que sea que sean Muy bien Yo por si acaso voy haciendo hueco Por si hay alguna percepción o algo así Da igual, a ver, creo que ya está bien Una imagen que parece pensada en un niño de nariz ¿Sue probablemente dibujado por un niño? ¿Son Fuy... ¿Por qué digo Fuyoaki? Son Fuyoaki y Mew, ¿verdad? Porque el niño se ve rubio No puedo claramente decir que es un gran hijo En cualquier caso, estamos hablando del diario que me entra hace un rato O de esta imagen Probablemente todas pertenezcan a Liza al aprovechar el lugar Además siento que la niña de la izquierda de alguna forma se apresa el niño Y tú eres el de la derecha Entonces, la conversación del episodio anterior en la que averiguamos que Fuyoaki es rubio de nacimiento Nos ha dado una pista ahora Por lo que puedo ser... Por lo que puede ser verdad que Mew vive en este lugar Y tú también ¿Mmm? ¿Y por qué vuelves a dar una normalidad? ¿Qué le pasa a esta habitación? ¿Qué le pasa a esta habitación? A ver, misiles ha ido Ah, vale, que sí son escaleras Vale Yo pensé que simbolizaron el muro Guardar Vale ¡Hostia, qué bonito! No quería que se activara esto, pero bueno Sí que este lugar era el techo Pero no puedo ver nada No, eso lo decía Huyo aquí Pero no puedo ver nada, la distancia hacia abajo Salta hacia el exterior, parece imposible bajar con una cuerda o asimilar Además Si eso es el exterior ahora, ¿cómo se supone que salgamos? ¿De verdad, podremos salir? Ay, hay unas cosas que harían abajo No podemos dejar que nuestra voluntad flaquea ahora Prometimos irnos juntos Porque daré lo mejor de mí ¿Eso no es suficiente? En esos momentos, cuando mi corazón está a punto de romperse Mew siempre me salva A mí me parece que estás exagerando un poco, pero vale Y el momento de haber dicho que te haga Algo que te haga sentir mal por mí No puedo permitir que mi corazón se rompa en un lugar como ese Debemos hacer todo lo posible para irnos aquí Gracias, Mew Claro Mew Me das mala espina Algo recuerdas No puedo rendirme ¿Qué podemos hacer por ahora? Ok A ver Voy a guardar en otro instinto Porque Si mal no recuerdo La otra cosa que había que hacer Que tener en cuenta para el final verdadero Tiene algo que ver con una de las flores No me olvides Ah, posiblemente Vale Posiblemente sea esta flor Creo Vale Yo por si no se voy a cambiar A cargar de nuevo Vale Para el final verdadero creo que no tenemos que tocar esta flor ahora Así que voy a dejar ese guardar aquí Listo Y esto estaba antes aquí ¿Qué es esto? Bueno, tiene la flor alrededor Parece que Que no son nada Importante Como me esperaba Otra me ha aparecido Haz que la semilla y florezca Ciertamente veo muchas flores plantadas Pero no veo semillas ni nada por el estilo Pero ¿dónde me podría encontrarla? Utilizante Ok Ah Pensé que Que lo del puesto ponía queso Y le di fertilizante para queso ¿Cómo que fertilizante para queso? ¿Nosotros no tenemos nada? Vale Uy, perdón Ay, ahora tengo hipo Listo Creo que ya dejé de tener hipo Joder con este episodio O sea Estoy Estoy hecha mierda Para hablar en este episodio Uy, uy, uy Viendo más de cerca Esta gloria de la mañana Tiene semillas, ¿no? Si se amasa planta Y eso Son semillas Entonces tendremos que hacer que florezca Tendremos que hacer florecer una gloria de la mañana Pero nunca he hecho crecer una gloria de la mañana No creo que sea muy difícil No creo que sea muy difícil Tendremos que hacer una gloria de la mañana Aunque se está crecer una en primaria Y nunca intenté criar una gloria de la mañana Luego de la escuela O sea, que es algo que se hace Que se ubica normalmente en Japón Pero al gloria de la mañana Requieren un mes de sembrado Para poder florecer Qué hermosos Eso sería irrazonable ¿Se pone que esperemos tanto tiempo? A ver Estamos en un mundo Que no sigue la norma Que la lógica No me preocupes ¿Querés ser capaz de hacer crecer Una gloria de la mañana, Miu? No me preguntas hacerlo Pero por supuesto Que no tengo un método Para que florezca inmediatamente Desde la semilla Claro Es que Miu A veces hablo de una forma tan rara Que le da Mal fina Hablando de esto ¿Tengo algo relacionado En mi cuaderno al respecto? What? No, pero unas tijeras y un cuaderno No No, no es un cuaderno de observaciones sobre Este cuaderno es un cuaderno de observaciones Sobre la gloria de la mañana ¿Guaja? ¿Guaja? ¿En serio? Julio 3 soleado Una Hoy una hermosa flor florecida Un mítas entre las cortas y simples Pero también hay escritos con detalles Por aquí y por ahí Sería genial Sí Puede ser de alguna ayuda Pero ¿Qué sucede? ¿Ah? ¿La gloria de la mañana se marchitó? ¡Hostia! ¿Qué acaba de pasar? ¿Concede por qué volteé las páginas? Oh, vale Entonces lo que tengo que hacer es Plantar las semillas Y girar las Las hojas Hasta que diga que creció ¿Es en serio? Cuando volteé las páginas de atrás Volvió a ser como era Puede ser que la gloria de mañana Siga la misma fecha que tiene el cuaderno Una de estos Quizás sea capaz de hacer crecer una gloria de la mañana Probemos varias cosas Eh, no Voy a dejar el estudio por aquí Pero vale Hay que tener en cuenta Porque creo Si me lo recuerdo Esta cesta de aquí Es lo que indica Un indicador de Si queremos tener el final de oro No hay que tocarlo ahora Me dijeron Y creo que con este Ya estarían todas las cosas Necesarias para tener el final de oro Así que bueno Vamos a dejar el estudio por aquí Así es interesante La verdad de los palitos Me ha llamado mucha atención Y bueno Y creo que ya Más o menos Es obvio Que Miu y Huyuaki Se conocen desde antes Desde el niño Consegiblemente A lo mejor Miu Ni tiene la edad que aparenta O sea Porque Ella aparenta ser mucho mejor Que Huyuaki A lo mejor Tienen la misma edad Pero simplemente Miu no la aparenta O algo así No sé Pero eso Que Miu Me da mal espina Algo sabe Así que nada Me ha gustado el episodio Creo que nos quedarán Un par de episodios Nada más No mucho Así Pero bueno Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado Me olvidéis Dejad un comentario O suscribir Seguir viendo la serie Y disculpad Otra vez Por como ha estado Mi voz En este episodio Lo siento Adiós Y disculpad Y disculpad Gracias.